Si no me quieres mami porque me engañas Si no me quieres porque me engañas con tus mentiras Yo a ti te adoro vida yo no lo niego Pero a que tu me quieras yo no te puedo obligar No tengas pena mami en ser sincera Dime de frente lo que a la gente tu estas diciendo Yo te agradezco vida con todo el alma Que si tu no me quieres me lo digas de una vez Si no me quieres porque me engañas Si no me quieres porque me engañas Si no me quieres porque me engañas Eh bandolera porque tu me engañas Si no me quieres porque me engañas Amale, amale, amale a mí, tú no me engañas Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Yo que te he dado todo, bandolera y me engañas Si no me quieres, ¿por qué me engañas? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué tú me engañas? Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Oh, a Charlie ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me engañas? Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Yo, yo te he dado todo y tú me engañas Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Bandolera, bandolera, no me engañas Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Vete a tumbar la caña, Amalia Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Gracias por ver el video.